Mi nombre es Graciliano Lima, soy tucano. Yo llegué aquí en 1969, llevo casi como más de 40 años, ¿no? Yo conseguí moverme acá. Estos artesanos yo aprendí cuando yo estaba estudiando. Entonces curas, ellos tenían una hora de enseñar a esos curas. Y entonces de ahí para acá, quien más aprendió fue mi hermano. Y entonces él nos enseñó a nosotros. Uno cuando forma un hogar, tiene que saber todo. Cuando empezó a negocio, entonces como yo sabía, entonces yo pensé, bueno, si están comprando, yo tal vez sé, voy a trabajar. Entonces claro que trabajaba yo balaicitos, canasticos. Iba llevando ahora, en el fondo que siempre nos colaboran con nosotros, cosas de comprar. Adiós.